convertida en una trocha literalmente está la vía que comunica a la zona minera con el sector la victoria las últimas lluvias hacen que sea más peligrosa para transitarla y aquí el señor lo está pensando meterse porque realmente está bueno el 1 bajo ese tipo se anima eso es lo que es lo que pasa aquí en esta vía en este pedazo ayuda esta es una evidencia más querido amigo alcalde martín sánchez tiene que hacer la persona apoyarse con los pies para evitar no caerse aquí se han caído no tengo ni 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 calculo el número de personas que se han caído aquí bajando en las motos mujeres hombres motos con niños y entonces ya la situación es muy preocupante que hay mucho accidente acá cuando cuando sobre todo cuando llueve hay mucho accidente que hay muchas motos los pelados que andan en bicicleta también se caen ha habido mucho mucho accidente acá y por lo o sea así no sea uno mismo que se el que o sea que me caiga por ejemplo no soy yo la que me caigo pero uno debe afectar porque está de que uno vive acá en el barrio ya entonces la verdad que nos gustaría que el alcalde del gobierno hiciera algo por nosotros acá él se comprometió en que nos iban a pavimentar el barrio pero hasta ahora no ha pasado nada acá algunos conductores de vehículos prefieren ingresar al barrio antes que exponerse a un accidente ahí está el carro que surten las tiendas acá del agua agua litoral está estacionado ahí porque no se anima a bajar mira llevando la vuelta no se animó porque ve que la bajada está fea como decimos se regresó ahí llegó una rapi no se animó a bajar con los pasajeros para llevarlo a su lugar porque también le dio temor meterse se regresó a bajar con los pasajeros para llevarlo a su lugar tuvieron que irse caminando los pasajeros de la rapi porque el rapi motero no se animó a bajar mira todo lo que tienen que hacer afortunadamente este pedacito por acá que está más seco y por aquí hacen el desvío ante el peligro latente los habitantes les recuerdan a la alcaldía de quidó cumplir con la promesa de haber pavimentado su sector para cns noticias informó paola cantillo que no se animó a la promesa de nada sin suficiencia